La vida es tuya y también mi corazón Yo sé que eres esquiva y le huye mi cariño Que te has hecho la duda y desconfía de mi amor Que es una mentira lo que te he prometido Pero mi vida es tuya y también mi corazón Desde la humilde cabaña a la impotente mansión Avanza nuestra canción con sabor a ron de caña Fiesta de tonderos y saña que nuestras palmas apoya Pal sincopado que arrolla festejos y marineras Adornan como banderas a nuestra música criolla Amores televidentes Desde este set invitamos A nuestros amigos que ya tienen Que han dado ya un peldaño Que son conocidos Para mi hermano del alma la invitación desde aquí Hoy sábado, ¿qué estamos? Hoy sábado, ¿qué estamos? Ya vi como los pescos en Bolivia Ay, 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 se gana un premio Un pasaje de ida y vuelta aquí a la negra Teresa A comernos un tacu-tacu Hoy, hoy sábado 14 desde Le hacemos un reto Para que venga mi hermano del alma Ale del Perú Mavi Curis Amalia Aguilar Luisa de Castilla Grelia Carrillo Mi hermana del alma Negrita Linda La invitación para que El sábado que ustedes deseen Se ponan de acuerdo con nosotros Con mucho gusto Las puertas de Canal 7 Están abiertas De par en par Es un finado muy vivo Vive para mi mujer Porque en la noche lo nombra Le dice amorcito mío Ese son son y tu sombra La sombra del finadito Me tiene enfermo, me tiene enfermo La sombra del finadito Me tiene enfermo, me tiene enfermo Es un finado muy vivo Vive para mi mujer Porque en la noche lo nombra Le dice amorcito mío Este son son y tu sombra Perú, vive el Perú Nuestro orario está marcando la una de la tarde de 27 minutos Le pedimos a usted, amable televidente No mueva el selector de su canal En unos instantes El programa Estilo Propio Con Jorge Flores Joven productor piurano Nos despedimos hasta el próximo sábado Dios mediante Mientras hay vida hay esperanza Esperanza de volvernos a ver Esperanza de seguirnos escuchando A través de este prestigioso canal Llenos 1340 de San Francisco Gracias a nombre de la familia de RTP Canal 7 de Piura A nombre de Hualto Muertiz Administrador de Canal 7 A nombre de los integrantes De Club Amante del Arte Les deseamos un bonito fin de semana Y no se olviden Unión Patria Trabajo Hazlo por el Perú Gracias Y será hasta el próximo sábado A partir de la 12 Siempre en el canal Peronísimo Hasta la próxima Que Dios los bendiga Buenas tardes Como lleva la misma marca allí El perro lo va a comer Ya se desarmo la junta Porque el huysel le murió Ya se desarmo la junta Porque el huysel le murió Como lleva la misma marca allí El perro lo va a comer Como lleva la misma marca allí El perro lo va a comer Uy Ya mi hermano su Que el patro me dice moriao Hoy empezamos nuestro primer programa De estilo propio La idea surgió hace tres meses Por nuestro amigo Jorge Flores Quien junto a algunos amigos De la Universidad de Piura Y algunos chicos Que colaboraban De diferentes colegios Pudimos realizar este programa El programa está variado Tenemos reportajes Entrevistas exclusivas Cine Moda Y muchísimas cosas más ¿Sabían ustedes Que es lo que hacen Los jóvenes en sus tiempos libres? Pues veámoslo Adelante estudios Encontramos a la organización Santana Como verán Todas las casas son parecidas Pero esta Tiene algo muy especial Por dentro Entremos Hola 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 Estamos con nuestro amigo Bruno Que tiene 17 años Y desde los 12 Y desde los 12 Ha coleccionado peces Bruno ¿Cómo te animaste así A coleccionar peces? Bueno Hola amigo De estilo propio Yo me animé a coleccionar peces Cuando fui con mi papá A una exposición De ahí al ver Las diferentes especies Y variedades de peces Me animé Y ahora Como ustedes verán Me he dedicado muy a fondo A coleccionar peces ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!